Música Y muy buenas a todos y estamos en un nuevo video de GamelPlay Y este es el tercer capítulo de la grandiosa serie llamada El Comienzo de Alphavis 3 Como si no entienden en la descripción dejará el segundo episodio y el primer episodio para que entiendan la serie de que trata Como ven lo hemos dejado en el capítulo anterior, no hemos hecho nada Como ven estamos en la serie novatos Como ven estamos aquí con el buggy Esto ya lo hemos completado No, esto también lo hemos completado Lo vamos a hacer como ven lo olvidamos también Una partida en live Bueno, perfectemos con esta Si podemos, y vamos a mejorar caja gratis Abrimos esta caja gratis Y vamos a mejorar este caja Coge el tesorador en una caja Abrimos una caja, le dejamos un logro para mostrar todas las cajas No hemos ganado pieza de velocidad y pieza de manejo común Limitada la... perdón Mejoramos... 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 Ya hemos mejorado... Ahí salimos... Y empezamos la carrera con este grandioso buggy Que sabemos que va a correr mucho Que sea el primero que sea en la ley de letras Como siempre, estamos en reliquias antiguas No hemos sacado de letras Esperemos que se acabe el de letras También no se acabe el de letras Esperemos... Tres... Dos... Uno... Y ahí vamos Como ven estas motricidades Camiones... Le damos nitro Nitro prolongado Le damos... Vamos de cuarta posición Vamos a ganar esta carrera Para llegar a una carrera multidurada Y seguir con esta... Un día se hace llamada al comienzo De hasta el tren Seguimos... Destrucción No vi que... No se les tiene que hacer Pero... Igual vamos a hacer Vamos a hacer un vuelto interno Que ahí se llama ¡Aaah! No lo hemos podido... No lo hemos podido... Hacer... Vamos a hacer el cuarto nivel Le hemos agarrado a casi nitros Estas van a esas camionetas Que van... Estas monstruos camionetas Que van a reglazar este niño Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Lo meto por ahí Porque me encargo la velocidad y el siguiente... Bueno, si llegamos a esta... Tercera posición... Vamos... Y... Llegamos a la tercera posición En la relación de nada esta es la segunda temporada de novatos con el buggy que nos regalaron en el capítulo anterior como ya saben dejaré el link del capítulo anterior para que lo vean y entiendan de que queda la serie y el primero también lo dejaré en la descripción y también en twitter en el canal de youtube y en el google más para que me sigan vean los tuits de twitter por ahí les ayuden a todos espero que les den like, comparten y se suscriban al canal para seguir creciendo en nuestro gran idiota youtube como ven ganamos la primera le damos siguiente y ahora bueno hemos ganado muchas gráficas buenas y tenemos esta nueva y nos vamos a vamos a jugar una partida de donde conseguimos ahora no, porque después lo hago multijugador ah necesito 3 de 3 y no las cero todavía bueno y cuántos de 3 llevamos? lo llevamos 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 23 23 estrellas vamos a ver si en este capítulo llegamos a las 30 estrellas que creo que si llegamos y llegaremos, vamos a darle mejor a este buggy voy a hacer algo aquí 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 y voy a hacer un poquito de volumen alante porque se escucha muy poquito pero no sirve se escucha muy duro es muy duro un bingero oh ah 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 no ah 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 Estamos aquí en los ferios, seguimos aquí con una playa de serie al grupo, a ver como el tiempo toca el micro en 10 segundos, tiempo en el aire tenemos que hacer 2 segundos, así que estamos bien, en un nuevo irregulado, no vemos que estamos en una casa. Voy primero a ajustar la linea de mi, para que cargue, y pronto se viva de garmonos, que lo si descargando, si descargando, si descargando, y jugando unos partidos on one y ponemos una playeta blandesa, amigamos ellos a ver unos cuantos juegos, 3, 2, 1 y me meto en un micro puedo grabar así es que vemos en elEEE uncommerce si, estamos comenzando a ver si nace tenemos un blunt moet armar ¡Mierda! ¡Me maté! Me terminé un poco dorado ¡No! A ver, porque me vi antes y me metí un poco lavado ¡Sí! Porque me vi el segundo y me la hice porque ya lo hice Para que yo me quedo ¡Boo! 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 ¡Tú estoy perdiendo allá! ¡No creo nada! Y... Y nos volvimos a matar, ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo roto? ¿Cuándo recibió? ¡Estábamos sufrimos! ¡De séptima, 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 séptima! ¡De séptima, señor! ¡De séptima! ¡Gran 10 ofrecición! ¡Gran 10! ¡Gran 10! ¡Gran 10! ¡Gran 10! ¡No! ¡Que es bueno! Luego lo vamos a pasar lo vamos a encontrar Lo tomo un micro y vamos a círculo y nos volvemos a matar ¡Suscríbete al canal! 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 me salía de modo muy finada lo meten muy cerca y con y con y con la cala o más que no sale una partida de nuevo por eso he intentado la y 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